Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal YoYo, el despertar de la conciencia. Hoy estamos a día lunes 26 de febrero del 2024 y vamos a hacer una tirada energética a ver lo que nos pueden dar a conocer las cartas, cuáles son los consejos, de qué tenemos que preocuparnos, qué es lo que podemos vibrar, qué es lo que podemos transmutar, etc. Hoy lunes es el día regido por la luna, por eso lunes luna. Y el arcángel que la domina, que domina este día de hoy, es el arcángel Jofiel. Arcángel Jofiel es el arcángel que representa la sabiduría de Dios. Cuando nosotros, sin pensar en algo en concreto, se nos enciende la bombilla de la eureka, es porque posiblemente el arcángel Jofiel nos hace llegar a la respuesta o la idea por parte de la divinidad. Para este día, para el día lunes, y el arcángel Jofiel se utiliza el color amarillo. Pero en este caso, amigos, si vosotros no tenéis color amarillo, podéis hacer como yo, de poner una velita blanca. El blanco, amigos, sirve para todo tipo de colores. Siempre es mejor, sobre todo cuando se tienen que utilizar las velas de color violeta, que sean de color violeta. Pero si no, el blanco sustituye a todos los colores. Entonces, cuando tengáis alguna duda, cuando tengáis, esperéis alguna respuesta importante en vuestra vida, en meditación o en interiorización de alguna oración que estéis haciendo, o algún mantra repetitivo que también os dé esta plenitud, esta serenidad interior, podéis pedir la respuesta al maravilloso arcángel Jofiel, que, como ya sabéis, el dicho es, pide y se te dará. Bueno, amigos, vamos a empezar barajando las cartas del Raider, a ver en esta ocasión qué es lo que nos van a decir. No vamos a intencionar ninguna pregunta, ninguna cuestión, sino más bien a ver qué es lo que ellas nos quieren decir ya. En 26 de febrero estamos en la última semana del mes de febrero. Pensad que este mes de febrero ha sido un año muy karmático. Todavía se están dando situaciones karmáticas y yo imagino que los seis primeros meses de este año pues serán de este tipo de karmas que les va sucediendo a personas. Karmas y dharmas, amigos, no os lo perdáis, porque el karma de alguien también es el dharma de otro. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas. Pues venga, vamos allá. En el nombre de la magna presencia de Dios, yo soy dentro de mi corazón, un poco a mi ángel de la guardia, mis cuatro ángeles de los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, mis ancestros, mis antes, mi sombra, con el nervioso arcángel, Jorge, para dar una lectura de este presente, pasado. Gracias. Gracias. Bueno, amigos, vamos allá. Vamos a ver qué es lo que nos disparan hoy las cartas, cuál es el mensaje, qué es lo que tenemos que saber. Mira, cortamos con un dos de bastos. La carta del dos de bastos siempre nos indica que es una elección, es una decisión que se tiene que tomar y que es muy importante también para tomar las decisiones, mis amigos, tener un buen desapego de las cosas que nos rodean, de las personas que nos envuelven y eso también es la potenciación del yo superior o del amor propio para poder tener esta libertad de elección sin que hayan condicionamientos. En todo caso, esta carta del dos de bastos es la carta de los caminos o las decisiones que se deben de tomar. Vamos allá amigos a ver lo que nos quieren decir. Mira, as de bastos, as de copas, ocho de oros, as de oros, dos de copas, seis de espadas, rey de oros, seis de oros, el colgado, la luna, tres de bastos, siete de copas, ocho de bastos, tres de copas, el juicio, el mago, rey de espadas, reina de bastos y acabamos, y acabamos con la reina de espadas. Esta no nos cabe, pero bueno, la vamos a poner aquí porque luego la miraremos. Mira amigos, aquí tenemos ya en un pasado reciente, los caminos se han abierto de una manera exponencial porque tenemos nuevos comienzos con este as de bastos, el as de copas que son nuevos comienzos a nivel emocional, a nivel de amistad, el ocho de oros es un nuevo trabajo, un autoempleo o la creación de un negocio que va abriendo en popa y luego tenemos el as de pentáculos que es el nuevo comienzo financiero, también nos sale el dos de copas que sería una amistad que se puede convertir perfectamente en un perfecto amor y aquí tenemos el seis de espadas que es el poder con todo esto que nos va a suceder que esto ya está en un pasado reciente o sea se está dando en este momento de poder elegir pues un lugar mejor para vivir o para para cumplir nuestros deseos. ¿Qué pasa aquí amigos? Veo aquí que hay un poco de mardango. En este presente tenemos una persona madura una persona exitosa un hombre de negocios que bueno pues tiene la intención de alguien del colectivo darle algún tipo de donación o de empleo o de ayudarlo económicamente a ver esta carta del seis de oros también es la carta de los regalos y la generosidad ¿verdad? pero ¿qué ha pasado aquí? que todo esto que tenía que haber venido antes pero que hasta este presente no se va a cumplir estaba colgado esto estaba colgado amigos por trabajos energéticos o por sí, sí por trabajos energéticos porque aquí sale el colgado y la luna de gente que se esconde tras bambalinas para hacer vida imposible al colectivo y te dice este colgado con la luna también nos viene a representar que todas estas porquerías que se habían hecho a nuestras espaldas han quedado en stand by y que a partir de este momento en este presente ¿vale? habrá la oportunidad de poder viajar de poder mudarse de poder avanzar y con este avance tenemos cumplimiento de muchos sueños que habíamos dejado postergados pero mira pensad una cosa ¿eh? este as de bastos este as de copas y este as de oros que esto ya es en un pasado reciente nos está diciendo se te han abierto los caminos de trabajo de salud de amistades y de dinero las tres cosas que hay en la vida salud dinero y amor que estaban completamente estancadas por esta luna que son las manipulaciones energéticas de alguien estos caminos ya están abiertos entonces es muy interesante esta esta tirada porque amigos ya os he dicho que es tiempo de dharma y de karma en este caso es un karma de alguien que nos ha frenado que nos ha querido hacer mucho daño que ha traído la consecuencia de este karma perdón de este dharma y aquí te dice en un futuro inmediato que de una manera muy rápida y con mucho progreso ¿verdad? con este ocho de bastos hay una reunión una celebración se va a celebrar algo algo importante que tiene que ver con lo que serían sentimientos y dinero ¿vale? tenemos esta celebración importante ¿por qué? porque nos lo está diciendo claramente el arcángel Ra perdón Gabriel que el otro día dije Rafael no Gabriel que es el de la trompeta ¿verdad? el arcángel Gabriel es el que hace la justicia el juicio divino es el arcángel Gabriel y te dice si hay alguien que todavía está moviendo energías y energías ocultas para fastidiarnos tema económico porque estas tres están en fila recta que se agarre porque esto ya va a ir como un espejo amigos el que lo haga lo va a recibir inmediatamente haces algo que no está bien recibes haces algo para fastidiar recibes mueves alguna energía para hacer daño recibes o sea vas a recibir como un espejo y eso te lo está advirtiendo porque esto es un futuro inmediato y entonces te dice aquí hay una verdad que sale a la luz que implica a estas dos petardas reina de bastos y reina de aires o sea o sea de espada fuego y aire bastos y espadas que ahora vamos a ver cuál es hay una verdad que implica a estas dos y ahora vamos a ver qué es lo que va a ocurrir amigos pero por lo visto hay muchas trabas que ya se han desaparecido de nuestro camino vamos a ver estas tres cartas de aquí a ver qué ocurre con estos vamos a ver amigos qué pasa aquí a mí me da la impresión que estas personas sobre todo las reinas están en discusiones de algo del pasado vamos a ver qué tiene que ver esto porque las tres cartas estas tanto el rey de espadas como la reina de bastos como la reina de espadas lo que tienen en común es el chakra del tercer ojo ¿verdad? y las tres cartas son tres cartas que tienen la afirmación hay dos con el planeta urano y uno con la luna vamos a ver amigos qué tienen que ver estas personas en esta tirada bueno amigos ya bueno mira te dicen que los tres entre los tres están traicionando ¿eh? aquí te sale el siete de espadas que dice que es la carta del engaño del robo de la mentira de la deshonestidad del enemigo que se hace pasar por amigo ¿verdad? el espionaje la falta de conciencia es una de las peores cartas porque quiero decir que hay traiciones ya os digo yo amigos que entre estas tres personas ha habido un rifirrafe traicionero ahora veremos de qué se trata vamos a ver mira rey de bastos diez de espadas sota de oros la muerte la estrella seis de bastos diez de copas diez de oros diez de bastos sota de copas y cuatro de espadas bueno amigos aquí hay un personaje que ya le ha caído el veinte con el diez de espadas este posiblemente tiene que ver con esta reina de bastos rey de bastos reina de bastos en este caso el que ha recibido es la parte masculina de esta pareja de compinches por lo que parece ser verdad está ya en la noche oscura del alma vamos a saber el por qué aquí hay amigos unas noticias que llegan con esta caída de este personaje hay unas noticias que llegan de asuntos legales de asuntos terrenales de algo relacionado con dinero y a partir de esta noticia hay un nuevo comienzo porque la carta de la muerte es lo que se deja todo atrás para empezar de cero es la carta que nos da la posibilidad de empezar de cero verdad y aquí te dice a raíz de esta transformación además hay un afianzamiento a nivel del dios superior de la espiritualidad hay como una liberación con todo esto que ha pasado de esta derrota de este pájaro que veremos quién es y estas noticias de dinero verdad a raíz de esta muerte está este cambio tan potente tan radical aparece aquí la carta de la estrella que es la esperanza el reconocimiento la carta del seis de bastos que es el poder bueno ser reconocido en cierta manera si alguien había mancillado o había pisado el nombre de una persona con falsos testimonios con calumnias aquí hay un reconocimiento y realmente lo que es la victoria el éxito el ganar el ganar y volver a posicionarse pues lo que tenía que ser porque no porque haya gente que tengan lenguas viperinas tenemos que consentir que por calumnias se haga daño a las personas verdad solamente podemos juzgar a las personas por los actos que nos han demostrado no por el dime y direte que puedan decir personas desequilibradas y corruptas porque pensar una cosa amigos hay gente que por cuatro chavos igual que Judas vendió al bendito Jesucristo venden a quien sea entonces hay gente que utiliza la lengua para dañar pero no lo hacen gratuitamente siempre lo hacen cobrando un dinero de alguien que todavía es más maligno más malévolo más calculador que podría ser perfectamente este tipo este tipejo que ya le ha llegado el día de espadas y por algo sea ¿verdad? podría ser que este es el que diera una serie de dineros o favores o regalos a alguien o a alguienes para que fueran difamando el nombre de una persona en este caso la estrella y aquí te dice mira todas estas difamaciones todas estas porquerías que han dicho de ti que posiblemente podrás tomar consecuencias a nivel judicial para que respondan por todo lo que han hecho ¿verdad? y es un hecho que lo tienes ganado y es un éxito porque tú no es que recuperes tu buen nombre es que siempre lo has tenido es que tu buen nombre siempre lo has tenido han sido personas que lo han querido mancillar por envidia porque no están bien de la cabeza porque son basura que no tenían ni que haber nacido ¿verdad? pero es que así es la vida no podemos encontrarnos siempre con buena gente y gente inteligente y gente empática la vida hay más del malo que del bueno ¿por qué? porque ser bueno que es una opción ¿eh? a mucha gente no le interesa no le interesa porque cuanto más gente buena haya si él es el malo se cree que los puede dominar que los puede pisotear entonces hay gente que prefiere el camino del mal pero el camino del mal amigos ya sabemos que quien mal anda mal acaba ¿vale? por lo tanto a ver todo lo que es la verdad y la estrella es la que ilumina toda oscuridad para que la verdad salga a la luz todo lo que es la verdad siempre triunfa y gana y ahora que ha pasado esto que se agarren los tamaños como dice una colega ¿verdad? si tienen para seguir adelante ¿cómo van a salir de este embrollo tan brutal que se han metido ellos mismos? ¿cómo van a salir? a ver ¿cómo vas tú a salirte de unos falsos de una documentación falsificada de unas denuncias inciertas de unas calumnias que no son ciertas ¿cómo te vas a salir? pidiendo perdón a la persona que le has hecho daño ni te acerques porque te va a rechazar ya te lo digo yo cualquier persona que está en su sano juicio no perdona a gente que le haya hecho este daño sencillamente actúa en consecuencia y se aparta fíjate aquí hemos cortado con esta carta quiere decir que entre ellos entre las personas que han hecho tanto daño ya se están traicionando están diciendo no, no fuiste tú no, no tú firmaste esto no, no tú hiciste lo otro no, no tú pagaste lo otro se están matando ¿por qué? porque se les ha levantado el velo de todo lo que tenían tapado y la verdad por justicia divina ha salido a la luz y ahora lo que toca es que actúe la justicia terrenal bueno amigos estas tiradas me gustan mucho porque son son muy explícitas y aquí te dice a raíz de ese reconocimiento de esta estrella que ilumina todo lo que estaba tapado y oscuro te viene una felicidad muy grande con familia de almas o familia que te vas a hacer tú mismo ¿verdad? con gente que igual ya es conocida gente que te quiere ¿vale? y que vas a recuperar perdón unas ganancias financieras que estaban ocultas por estas amebas que no tienen dos dedos de frente y que ahora se tendrán que enfrentar valga la redundancia con lo que le toque a nivel de justicia terrenal porque la justicia divina ya les ha caído el 20 acordaros que nos había salido antes el arcángel Gabriel el arcángel Gabriel es el arcángel de la trompeta que cuando suena la trompeta quiere decir que ya te ha tocado la china ¿verdad? bueno y entonces te dice mira tú has sobrecargado unos gastos hay unos gastos unas cargas unas obligaciones que no te pertenecían eso también es punible por la ley hacer cargas a personas que no le pertenecen que no se las ha buscado y todo tiene que ver con algo económico eso también sale a la luz y cuando sale a la luz por parte de una persona más joven que nos lo viene a contar porque igual nosotros no tenemos ni idea que esto está de esta manera hay un miedo una ansiedad un terror por parte de estas burrotas que son las que se están traicionando ¿verdad? y ahora veremos qué les va a pasar exactamente vamos a ver amigos a mí me gustan estas cartas de justicia porque pensar una cosa cuando la justicia divina aparece normalmente siempre es antes de que aparezca la justicia terrenal ¿vale? lo que hace es hacer que el universo tome partido en situaciones que están muy desbalanceadas que son muy injustas y que tienen muchísima trama de muchísimos años de muchas cargas energéticas de muchos trabajos porque pensar amigos que aunque la gente no esté al tanto la mayoría de las personas que para conseguir ni que sea una barra de pan hacen brujería es inmensa quedaría disparados de saber la cantidad de gente que está absorta en este submundo y entonces yo pienso bueno a ver ¿cómo es posible que esta gente trabajen con sus mundos de brujerías y no crean en Dios? yo no lo puedo entender porque Dios es el creador de todo Dios es el creador de la naturaleza de los animales del ser humano de los ángeles de los arcángeles y también de los diablos Dios es el creador de todo tú crees que cualquier persona que haga pactos con el bajo astral puede conseguir lo que quiera sin que Dios dé su consentimiento para que esto sea así no esto es imposible amigos es imposible que estos pactos si realmente estuvieran súper bien hechos que se tiene que bueno en fin yo no sé cómo hay gente que se dedica a esto pero bueno si hubiera alguien que fuera muy experimentado en esta cosa y lo hiciera tan bien hecho que se pudiera llegar a hacer que realmente pudiera afectar a una persona o a un grupo de personas tú crees que Dios no va a intervenir para ver si esto se puede tirar adelante o no se puede tirar adelante o está prohibido yo esto la verdad amigos no me cabe en la cabeza creen en el diablo y no creen en Dios que les pasa que no tienen dos dedos de frente esto es como si tú me dijeras sé que existen los huevos pero la gallina no existe ah no y de dónde sale el huevo ah mira sale de la nada no no el huevo sale de la gallina pues es lo mismo ¿cómo puedes tú creer en seres infernales y no puedes creer en Dios? no no a mí no me cabe en la cabeza si Dios es el creador ¿quién te piensas que creo al diablo? el diablo lo cree Dios igual que los ángeles todo toda la creación es universal y hay una sola fuente y esta fuente es Dios no sé cuándo van a entender estas personas que esto funciona así el día que lo entiendan quizá cambien su comportamiento y su manera de de hacer y de ver la vida ¿verdad? bueno amigos vamos a ver a estas petardas que les falta un tornillo y por eso han llegado a esta situación de traicionarse y de querer salvarse de la quema porque claro ahora que se las ha descubierto que han salido verdades a la luz y que temen lo peor y hacen bien de temer lo peor hacen muy bien vamos a ver vamos a ver estas petardas reina de bastos reina de bastos de espadas y cuatro de espadas venga va estas se creían muy listas se creían muy inteligentes se creían muy poderosas se creían muy Harry Potter se creían bueno que eran lo más grande vamos y mira ¿ves? tenían un ego inflado porque si hubieran tenido inteligencia no hubieran actuado de esta manera pero se dejaron llevar por la avaricia se dejaron llevar por la envidia y se dejaron llevar por su poca autoestima y por eso vamos a ver cómo van a acabar estas que las veo una una ya se va directa a una clínica de descanso de estas que te dan pastillitas para que puedas dejar de gritar por la noche vamos a ver hoy mis ancestros cómo están Dios mío mis ancestros si pudieran es que claro pensar una cosa estos mensajes que vienen de los guías y que nos ayudan nuestros ángeles ancestros a veces son mensajes fuertes que bueno mira cortamos con sota de oros que dice buenas noticias en cuanto a dinero esto nos lo remalca mucho 10 de bastos 7 de espadas la carta del karma el carro la justicia reina de oros reina de copas 5 de espadas caballero de oros 5 de oros 2 de espadas 4 de bastos la carta del espía y aquí continúan yo he preguntado esto amigos mira cómo están estas petardas y te dice estas son las que te espiaban a ver a quién le resuena pero ahora se están matando entre ellas bueno mira te dice que estas cargas que te han hecho creer que tú tenías por unos casi 10 años 10 años amigos que hay un 10 era todo una mentira y un engaño era todo una mentira y un engaño repito eso que quiere decir que aquí debido a esta situación a estas les llega el karma del 10 este karma no lo va a parar naire que dicen naire y después de que te llegue este karma te vienen problemas con la justicia legal ¿por qué? porque yo le he dicho antes amigos la justicia divina es la primera que llega ¿vale? pero es que después viene la otra porque la justicia divina y la justicia terrenal siempre van cogidas de la mano pero muchas veces lo que impide que esta justicia terrenal llegue es trabajos energéticos poner palos a las ruedas falsificar cosas y como siempre ya lo he dicho no me voy a cansar y además que bueno pues que venga quien quiera decírmelo hay muchas veces amigos que los que están en notarías los que están en juzgados los que están en bueno en instituciones de policías yo siempre digo que son instituciones gu... 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 bueno del gobierno joder que no me sale la palabra bueno esta gente yo no digo que todo el mundo porque vamos apaga y vámonos pero métele que un 75% sean unos corruptos esto que quiere decir que si hacen favores reciben dinero oye mira esto y lo otro te doy tanto ah vale bien bien encontrar una persona amigos que sea íntegra que no se deje sobernar que sea justa ¿cuándo se puede encontrar esta persona? pues cuando la justicia divina ha pasado por delante y por todos los actos que han hecho y por la ley de causa y efecto les cae el 20 a los que habían antes estas personas son sustituidas porque la divinidad ya sabe lo que tiene que hacer ¿me entiendes? son sustituidas por otras personas que seguramente son honradas y cuando estas personas y cuando estas personas honradas están ya en el sitio donde toca para cualquier cosa que se tenga que aclarar es cuando sale el juicio antes no se podía amigos ¿por qué? porque había mucha corrupción entonces primero es justicia divina y después la justicia terrenal después de esta justicia terrenal tenemos aquí una reina de oros y una reina de copas que puede ser que también sean parientes o amiguis o vete a saber que quedan en derrota así como hay dos que van a quedar perseguidas por problemas mentales por problemas de justicia por problemas de salud por problemas económicos que se han buscado ellos mismos porque aquí nadie les ha dicho haz esto lo han hecho porque han querido ¿verdad? las cosas cuando se hacen es porque uno quiere porque tú me vas a decir hombre es que era una criatura de siete años hombre a ver no se puede juzgar un crío de siete años lo que haga pero cuando te dicen hostia tú tenía 58 tenía 63 por el amor de dios si casi estás a punto de morirte si te quedan cuatro telediarios ¿cómo es que haces estas cosas? bueno pues mira entonces te dicen aquí hay una reina de oros y una reina de copas que van a quedar en derrota toda es la misma mierda ¿eh amigos? hablando mal y pronto y aquí te dice te van a estas les van a venir a reclamar algo que habían hecho de hace muchísimo tiempo atrás por eso sale el caballo de oros que es el más lento que hay ¿verdad? le van a reclamar algo de hace mucho tiempo atrás y las van a dejar en la pobreza más absoluta ¿por qué? porque seguramente estas personas querían esto para alguien y al darse la vuelta porque el karma es lo que hace arriba, abajo abajo y arriba pues van a ser ellos y luego te dicen se van a quedar flipadas no van a saber qué hacer mira y ellas y la comunidad que los apoyaba ahora vamos a ver esta carta ellas y la comunidad que las apoyaba porque a ver ¿por qué apoyaba una comunidad a estas burrotas? a ver amigos no se tiene que ser Einstein sé que todos los que ven mi canal son gente inteligente vamos a hacer un poquito de Sherlock Holmes ¿por qué? había una comunidad que a estas burrotas las apoyaban ¿quién me lo puede decir? a ver pues mira mucha razón al que ha dicho por dinero premio para el caballero por dinero hay gente ya lo he dicho antes gente que son como Judas que traicionan a Jesús por 30 monedas pues hay gente que no por 30 por 5 euros por 5 euros mismos para ellos es un gran capital ya traicionan a quien sea vamos a ver vamos a ver amigos ¿qué va a pasar con esta comunidad? porque aquí casi han salido todos no sé si se ha quedado alguien en el tintero pero vamos que han salido pensad una cosa hoy hoy es el día del arcángel Jofiel regido por el planeta de la luna madre mía se me ha caído una carta Dios mío ay perdonad me había caído el caballo de espadas dice que viene rápido lo vamos a dejar aquí ay y el arcángel Jofiel es el que lleva la sabiduría de Dios y los mensajes de Dios del universo de la fuente que aquí mucha gente dice bueno es que yo no creo en Dios yo creo en Buda es lo mismo es que yo no digo Dios yo digo universo es lo mismo es que yo no digo Dios yo que sé digo Jehová es lo mismo a ver la fuente universal es la misma para todo el mundo y todo el mundo tiene el mismo Dios aunque le ponga distintos nombres bueno amigos vamos a ver es que me gustaría que esto quedase claro porque estas guerras que hay de religiones de verdad me parecen tan absurdas si de fuente solamente hay una solamente es una la fuente amigos no hace falta pelearse por los nombres vamos a ver que le va a pasar a esta comunidad que te dice que de una manera rápida hay grandes cambios porque ha saltado el caballero de espadas pero a ver que es lo que les va a ocurrir mira aquí hay una reina de oros esta señora ya nos ha salido antes junto con la reina de copas que se quedaban sin dinero os acordáis bueno parece ser que como estaba muy bien económicamente verdad podía ser que les pagase dinero a esta comunidad para que hicieran marranadas para que tirasen polvos para que tirasen brebajes para que tirasen aceites destructores para que hablasen mal para que calumniaran porque ya sabéis que la gente amigos se vende por nada mira nos ha vuelto a salir la reina de copas hemos cortado con una reina de oros quiere decir que estas dos burrotas están con chapadas cinco de espadas se les acabó el pastel amigos caballero de oros una cosa que viene de hace mucho tiempo atrás que bueno no acababa de llegar nunca pero es algo relacionado con dinero que las va a dejar más pobres que las ratas porque esta es la carta de la pobreza pero aquí también se incluye la comunidad esta no solamente estas dos burras sino también esta comunidad que ha participado es que aquí van a recibir todos porque mira el karma no es selectivo de edades de tienes más tienes menos eres más gordo más flaco no no el karma no es selectivo el karma llega sí o sí a cada uno de manera individual por lo que ha hecho si tú quieres saber el karma que vas a tener pues piensa que has hecho mira que hay una reina de bastos un 5 de bastos una reina de espadas una sota de espadas aquí a cambio al tema sumo sacerdote madre mía todo esto es un castigo divino mira aquí se ha hecho un balance amigos porque tenemos la carta de san miguel y la carta de la cosecha estas son las dos últimas pero es que antes antes que bonita esta tirada me gusta mucho mira te dice después de la carta de la pobreza ¿verdad? te dice que estas dos burrotas que antes eran uña y mugre o culo y mierda como le decimos en mi país en México se llama uña y mugre ¿verdad? mira ahora están que quieren sacar los ojos tan a miras que eran madre mía como cambia la vida ¿verdad? y te dicen entre ellas se van a traicionar aquí te dice mira todo lo que ha pasado y lo que va a pasar es porque Dios ha movido ficha hay gente que va a quedar en ansiedad en estrés en cama y hay gente que se va con la torre fulminado a hacer gárgaras con arena de playa que es jodido hacer eso ¿verdad? mira aquí tenemos a todos los que han participado y también a esta comunidad que yo diría que son bastantes ¿verdad? y son familias enteras también hay gente que está sola y hay gente que tiene familias enteras que también han participado pero como mi amado padre dijo se acabó el pastel entró el arcángel Miguel a poner balance ya esto es que ya están acabados amigos y cuanto más hagan cuanto más mugrero hagan peor les va a ir porque el único que podría perdonar un poquito tanto dolor y sufrimiento que van a tener es Dios a ver pero si ellos continúan y continúan y continúan y continúan con su misma vaina ¿verdad? pues cada vez este karma es más enorme y la factura a pagar es peor ¿quién puede perdonar entre comillas a esta gentuza si se arrepintieran de verdad? no lo dudo mucho pero bueno imagínate que un día se va a andar por la mañana y dicen ¡ay! estoy arrepentido de lo que he hecho Dios mío perdóname y Dios le dice sí, sí nos gusta mucho tu obra de teatro pero ¿lo puedes demostrar que estás arrepentido? vamos a dejarte un tiempo a ver si haces más mugrero o estás tranquilito y entonces miraremos si te puedo perdonar o no ¿verdad? pero yo amigos yo creo que los que se arrepienten son los que están a punto de sentarse en la silla eléctrica para entendernos cuando ya les están enchufando las correas y los cables ¡ay! me arrepiento antes no bueno vamos a ver cuál es el mensaje que nos dan hoy los ángeles arcángeles de la luz más alta de Dios para acabar con esta tirada que vemos que aquí han recibido todos y los que no han recibido todavía no se preocupen amigos van a recibir aquí todos reciben pero es que también recibimos los que nos hemos portado bien ¿eh? porque ya te digo el karma para unos es el dharma para otros o sea que aquí todos vamos a recibir según lo que hemos hecho ¿eh? es que mira no hace falta ir a un vidente no hace falta ir a un tirador de cartas no hace falta mirarlo en una bola de cristal solamente tienes que recordar qué has hecho ¿qué es lo que has hecho? pues esto te viene ¡ay! que bien fíjate que facilón y no te gastas nada es todo gratuito ¡ay! amigos están enfadados conmigo porque hablo demasiado perdón perdón bueno vale vale ya ya está ya está ya me callo vamos a ver mira qué bonito tú nos ha salido el arcángel le la gel le la gel que dice Dios lo hable vale y el don dispensado que tiene este arcángel es iluminación espiritual y para curar las enfermedades fíjate qué bonito el despertar de la conciencia amigos que es como se llama mi canal yo yo el despertar de la conciencia es sanar quitarse la venda de los ojos empezar a ver con el tercer ojo empezar a potenciar este yo superior y en cierta manera también es esta iluminación espiritual que nos dice aquí este maravilloso arcángel le la gel le la gel que pertenece al coro de los serafines dominados por metatrón y en este caso en vez de actuar con la llama violeta actúa con la llama verde de la sanación ya os dije que metatrón es uno de los arcángeles más cercanos al trono de la fuente de Dios ¿verdad? y es el que sana los niños interiores y los niños pequeños de verdad los niños que están en adolescencia que son pequeñitos y también al niño interior del adulto es un sanador por eso aquí sale en verde así como el otro día nos salió en lila que era la misión de transmutar hoy está en la misión de sanar bueno amigos espero que os haya gustado mucho este interactivo ya sé que a veces hablo demasiado pero es que me voy animando me voy animando tú y si es así os invito a que me regaléis un like para que lo sepa muchas 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 gracias a todos los que habéis confiado en mí y os habéis suscrito y muchísimas gracias a todos los suscriptores que os vais a apuntar a mi canal pues nada amigos que paséis un feliz y estupendo día lunes nos vemos hasta pronto y y y Gracias.